Las deudas del municipio de Otón, Pompeyo Blanco, lo están llevando a la quiebra y la mitad de los trabajadores de la comuna no tienen garantizada su pensión, pero su presidente municipal con licencia, Luis Torres Llanes, está buscando otro hueso mayor. La Diputación Federal por el segundo distrito y quien antes de salir contrató un crédito por más de 318 millones de pesos, endeudando a Chetumal hasta el año 2035. El nuevo crédito otorgado por Banobras fue firmado por el entonces Edil Torres Llanes y por la tesorera María Luisa del Carmen Alcerra Manzanero, quien asumió el cargo como presidenta municipal interina a la salida del Edil. ¿Qué casualidad, no creen? Ahora la solvencia de la comuna capitalina no alcanza para saldar las grandes deudas heredadas, entre ellas una de 73 millones de pesos a los proveedores, pues apenas cubren la prestación de servicios y el pago de la nómina.